Música Tiene que tener un buen torneo, ayudar al equipo con todo lo que pueda Hacer la mayoría iguales que pueda para ayudar al equipo Y meterlo en el octogonal, que es muy importante Música Que nos vaya muy bien, gracias por el favor de Dios Que se ven todos los resultados Y lo más importante es que nos metamos en los ojos chicos Me sentí muy bien, gracias a Dios A pesar de todo, siempre me ha sentido justo aquí en el equipo Y con los muchachos, que son un gran grupo Me hace sentir más satisfecho Música Música Por tanto, tuvimos para dar mucho más Hubieron partidos, tuvimos que sacar todos los detalles Otros que nos tratamos, perdimos por errores Pero por esta temporada venimos con todo, con el favor de Dios Para dar lo mejor de nosotros y salir adelante en el torneo Gracias Música